¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahí está el comercio. El comercio está en el lugar. ¿Qué es el árbol? ¿Qué es el árbol? ¡Egg fraile! ¡Egg fraile! ¡Egg fraile! ¡Egg fraile! Ok, ya. Ok, 15 kilos. Jummi natin, eh... Diba, yun yun. Chicken... Ayun na nga, guys! Nakapamily na kami. Kaya marami kami, nakatapnang lapad. Mahigit din kami. Ewe na kami. At kami nagugutom. No nos vamos a comer en cualquier lugar Porque es muy puro de personas Mucho Ayan Pagod de la vida Mamaya na lang unido guys Bye bye muna Pagod de la vida Pagod de la vida Cheesecake Dado yun Pagod de la vida 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 ¡Suscríbete! Pag may susunod akong video, mapapanood nyo rin kaagad. Salamat ulit! Ino muna ako na. Starbucks Cafe. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501